Bueno, ¿qué tal a todos, Candy YouTube? Estamos aquí en un nuevo video para el canal y el día de hoy estamos de vuelta con las guías y los intros en Mobile Legends. Y como pueden ver, el día de hoy estamos aquí con la señorita Angelita, este apoyo mágico que es bastante letal en distintos modos de juego y que en algunas oportunidades puede ser un dolor de cabeza cuando se lo propone, limitando a algunos personajes, estuneándolos, relentizándolos y también brindando armadura a sus aliados para hacer un montón de combos y jugadas espectaculares con distintos héroes dentro de Mobile Legends. Así que sin más, vamos a empezar con esta guía que también es de una build que estoy seguro que les va a ayudar a muchísimos de ustedes para que puedan subir de rango ahora que la temporada está por finalizar. Vamos a empezar hablando de Angelita como tal y pues esta chica viene a ser un apoyo con tiempo de control y capacidad de ralentización y también protección para sus aliados. Dentro de sus bondades está el ralentizar a sus enemigos, aumentar la velocidad de movimiento de sus aliados, curar a sus aliados y también protegerlos por más lejos que estén en el mapa, brindándoles armadura y también brindándoles velocidad de movimiento y también tiempo de control a sus enemigos para que de esta manera pueda tener un desempeño bastante interesante dentro del juego. Ahora vamos a ver de lo que vienen a ser sus poderes. El primer poder de Angelita es bastante curioso puesto que tiene distintos efectos, ya sea para los aliados o también para los enemigos. En el caso de los aliados lo que es el primer poder es curar a nuestros compañeros. También nosotros nos podemos curar y cada vez que lanzamos la ráfaga pues nuestros compañeros regeneran un porcentaje bastante interesante de vida. Lo mejor es que este poder es en áreas y que puedes curar a muchísimos amigos dentro de una partida y pues en una teamfight esto va excelente. Para los enemigos tiene distintos efectos que les nombro a continuación. El primero es que va a permitirnos marcar a los personajes del equipo enemigo. Vean aquí, les dejamos una marca en la cabeza. Y les preguntan, Leo, ¿para qué es esa marca que nosotros le ponemos en la cabeza, esa marca de color rosita? Pues esa marca lo que hace es acumular contadores dentro de nuestros enemigos que nos permiten que con cada ráfaga les hagamos más daño. Vean, 509 de daño, volvemos a lanzar, 582 de daño, volvemos a lanzar y tenemos 655 de daño. Y así tenemos más daño cada vez que más contadores se vayan acumulando en la cabeza de nuestros enemigos. Es un poder bastante útil, bastante bueno para que Angelita, a medida que pasa el tiempo, pueda hacer muchísimo más daño. Parece que es un personaje así, buena gente, que no te hace daño, pero sí, te puede hacer mucho daño. Lanzamos aquí, por ejemplo, el Estés, le hacemos ahí 400 y pico, volvemos a lanzar, le hacemos 455, volvemos a lanzar, le hacemos 530, lanzamos de nuevo, le hacemos 606, volvemos a lanzar 662, volvemos a lanzar y ya se nos murió con 758. Para eso sirven los contadores en el cabecito de nuestros enemigos, que a medida que nosotros lancemos más poderes de nuestro primer poder, pues les bajamos mucha más vida. Así que es una pasiva bastante buena, un poder bastante bueno, que parece así ligerito que no hiciera daño, pero a la larga sí te puede matar. Así que cuidado con ese poder de Angelita. Y el segundo efecto que tiene el poder de Angelita, es que cuando lanzamos te va a ralentizar. En ese caso los bots no se van a ralentizar, no se mueven, pero si le lanzamos al Estés, vean, cada vez que le lancemos va a ir un poco más lento. Le volvemos a lanzar, va más lento, le volvemos a lanzar mucho más lento, más lento el hombre, más lento el hombre y pues se quiere escapar, pero ya es muy tarde y ya lo matamos. Es un muy buen poder porque te va aumentando daño y va ralentizando a los enemigos. Así que es excelente sobre todo para estar luchando ahí en teamfights, ya que puedes permitirle a tus aliados ralentizar a sus enemigos y de esa forma que los puedan matar con mucha más facilidad, también permite que cures a tus aliados y también te permite a ti que hagas mucho más daño. Ahora entienden por qué Angelita a veces se roba algunas kills y es por ese poder, porque a medida que más ataca, más daño puede hacer y más rápido se pueden bajar los personajes del equipo enemigo. Ahora vamos a pasar a hablar del segundo poder de Angelita y pues lo que hace es lanzar una especie de hilos, los cuales se van a dirigir a nuestros enemigos y después de un tiempo, si es que siguen conectados, lo que hace es stunear a nuestro personaje del equipo enemigo. Es bastante útil para anular algunos otros poderes, para evitar que la gente se escape y sobre todo funciona muy bien cuando estamos utilizando nuestro ulti en sinergia con algún aliado, ya que de esta forma evitamos que la gente se escape, podemos stunearlos y también si lo combinamos con nuestro primer poder, pues tenemos aparte del stun, ralentización. Vean, por ejemplo, aquí vamos a evitar que se escape, lanzamos otra vez el primer poder, otra vez el primer poder, le hemos stuneado, primer poder y chao, ya le hemos vuelto a matar. Así es como funciona su segundo poder. Lanzamos el segundo poder, lanzamos el enganche, después lanzamos la primera, evitamos que se escapen, hacemos daño progresivo y ya nos terminamos bajando los personajes del equipo enemigo. Y por último tenemos su último poder de Angelita que pues lo que hace es tepearse hacia algún aliado, como pueden ver, le damos arma durita, podemos lanzar también nuestro primer y segundo poder, podemos curarlo, podemos aumentarle su velocidad de movimiento y podemos acompañarlo a que haga un montón de kills dentro del juego. Es un poder bastante bueno que permite tepearte desde cualquier parte del mapa, no importa dónde estés, digamos, me voy a ir a la base para que ustedes puedan ver y puedes ir donde tu aliado. Además, con el último poder te aparecen las caritas de tus aliados aquí arriba, así que ya puedes preseleccionar a quién te quieres tepear y quién te necesita. Además, también te enfoca aquí cómo es que está tu aliado, te puedes tepear y mientras te tepea, le da armadura a tu aliado y pues puedes seguir peleando, lo puedes curar, puedes aumentar su velocidad de movimiento. Un poder bastante interesante para hacer combos como héroes, como por ejemplo Aldous, puedes utilizarlo con algunos otros asesinos. En verdad, este poder es fenomenal, espectacular y bastante útil dentro del juego. Ahora voy a empezar a explicarles cómo es que yo recomiendo que ustedes armen a Angelita para que sea un personaje así letal. O sea, está bien que sea un apoyo, pero pues queremos que sea un apoyo poderoso, un apoyo que ralentice, un apoyo que haga daño, un apoyo que moleste y pues que la gente le tenga terror. Como primerita tenemos aquí lo que son los zapatos demoníacos con la pasiva de animar, con la bendición de los apoyos para que podamos tener esa bonificación a nuestros aliados y que vamos a estar en contacto directo. ¿Qué nos va a dar estas botas? Pues nos va a dar velocidad de movimiento, regeneración de mana y pues sobre todo lo interesante es eso. Necesitamos mucha mana para poder lanzar nuestras habilidades constantemente y para que nosotros podamos tener ahí nuestros poderes marcando los personajes del equipo enemigo para que estos pues no se escapen, para que se ralenticen y pues tengámoslos ahí para que nuestros aliados puedan eliminarlos sin problema. Además también estas botas nos brindan la pasiva de misticismo donde podemos recuperar el 10% de mana máximo en las muertes de héroes o asistencias del 4% en muertes de creeps. Así que con esto tú vas a tener mana infinita, o sea vas a poder utilizar sus poderes a más no poder. Como segundo item no sé qué tiempo fugaz que nos va a dar sobre todo poder mágico, mana, reducción de enfriamiento también la pasiva de flujo temporal donde las muertes o asistencias de héroes reducen el tiempo de reutilización de nuestro ulti en un 30%, lo cual va excelente con su último poder ya que nos permite poder utilizarlo muchas más veces y ayudar a nuestros compañeros cuando más lo requieran. Como tercer item tenemos aquí la cachipoder lamba que nos da poder mágico, mana de reducción de tiempo de enfriamiento y también la pasiva de resonar que nos da la chance de infligir cada 6 segundos un rayito que hace daño. Como cuarto item la barita brillante que nos da poder mágico, vida, velocidad y movimiento y también la pasiva de quemadura donde nuestro daño de debilidad quemaron los objetivos por 3 segundos lo cual es excelente porque evita que se regeneren y también puede evitar que se puedan tepear. Como quita eviten la corta cura con collar de dureza que nos va a dar poder mágico, reducción de enfriamiento y también robo de vida mágico más la pasiva de corta cura para evitar que la gente pueda regenerar vida y también puedan tener escudo. Como sexto item tenemos aquí las alas sangrieras que nos va a dar poder mágico, vida y también la pasiva de guardia donde tenemos un escudo del 200% del poder mágico y como ítems auxiliares tenemos ya sea el escudo que nos permite resucitar o también la varita de la reina de hielo para poder ralentizar a los personajes del equipo enemigo y pues evitar que se escapen y pues complementarlo muchísimo más con nuestro primer poder y de esa manera pues la gente ya no se nos iría a ningún lado. O sea, completamente ralentizados ya pues no nos irían a ninguna parte y podríamos matarlos con mucha facilidad. Para la gente que se me pregunte el emblema que vamos a utilizar es el emblema de los apoyos con la pasiva de marque de enfoque porque eso nos da un efecto bastante interesante donde cada vez que nosotros infligimos daño pues va a aumentar un 6% de daño que puedan hacer nuestros aliados a nuestros enemigos. Así que se complementa bastante bien con su último poder y finalmente como poder opcional tenemos el poder de sprint para que Angelita pueda acercarse o también pueda escapar de sus enemigos. Por ejemplo, aquí a Estés les ha atacado a mi compa yo vengo me tepeo de mi compa vamos a empezar aquí a lanzarle segundo poder primer poder de nuevo Estés se quiere pasar de lanza volvemos a lanzar el primer poder y chao ya lo hemos matado hemos salvado a nuestra Leila le empezamos a curar empezamos a bajarnos también a sus otras Leilas y bien nuestra Leila como nueva el Estés completamente muerto y todos felices todos contentos si van a jugar con Angelita siempre estén atentos sobre todo a la vida de sus compañeros y siempre tengan presta la capacidad de ayudarles eso es bastante importante porque Angelita es un apoyo que tiene que estar rotando constantemente siempre ayuden a sus compas sobre todo en teamfights y también traten de apoyarlos en algún combo si es que existiera algún personaje como Aldous Gushon Urano que con Angelita pues hacen combos espectaculares dentro del juego así que nada espero que les haya gustado el video que les haya servido solo un siguiente video para el canal fue para todos ustedes y hasta la próxima